Luego del caos y desorden en el estadio del Musucruna en Echaleche, donde el espacio resultó pequeñito para la tremenda hinchada de Liga, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor escribió en su perfil de Twitter que, fue un error haber programado a Liga en ese estadio. Esto fue lo que escribió Miguel Ángel Loor. No, Loor es el culpable de no programar partidos de alto impacto ahí, de ley porque no quiere que Barcelona, Liga o Emelec jueguen ahí porque pueden perder. Nosotros hacemos inspecciones, medimos los riesgos y tratamos de hacer las cosas de manera técnica y correcta. Si llega a pasar una desgracia mis tuiteros y prensa ¿a quién culparán? Sí, al, pelado. He estado en Echaleche varias veces, es un lindo estadio donde se debe jugar fútbol profesional. Los clubes, en Consejo de Presidentes aprobaron hacer una excepción y permitir jugar en el estadio para partidos de bajo impacto. Hay que comprender las cosas, no a todo hay que buscarle una conspiración. Posdata, error nuestro haber programado a LDY, no por lo deportivo antes que salgan a criticar. Es por seguridad. ¡No! Gracias por ver el video.